Sí, se hizo una convocatoria, una asamblea de socios. Bueno, por cuestiones de estatuto se tiene que hacer pública a través de medios gráficos, Colón ya no cuenta con medios gráficos, por eso es que lo hicimos con distintos medios y también a través de las redes sociales, con la idea de llegar a la mayor cantidad de personas vinculadas al club en la historia posible, porque en este caso lo que se está haciendo es poner a consideración la venta de un patrimonio importante, un inmueble importante que tiene el club, y también la compra de otro inmueble, o sea, que el dinero ese se utilice para la compra de otro inmueble. Estamos hablando del local, el salón que tiene el club, ahí en calle 46, entre 12 y 13, que históricamente ha sido un salón muy utilizado por la gente fortinera, pero que desde hace ya un tiempo, tanto en cuestiones económicas como sociales, para el club no ha tenido la preponderancia que tuvo en otros momentos. Pero también, digamos esto, lo hay que acompañar de tener la necesidad de empezar a desarrollar a la institución en un espacio mucho más grande, o sea, volver a construir este salón se va a hacer, no el mismo salón obviamente, pero habrá un espacio social y un salón de eventos en otro lugar físico, pero tenemos la necesidad de conseguir el dinero para adquirir una quinta donde desarrollar el campo de deporte. Nosotros estábamos prontos a donde estamos utilizando el espacio que estamos utilizando, comenzar a desarrollar nuestra propia cancha, por algunas situaciones que no lo permitieron. En consecuencia, tenemos la obligación de, de una vez por todas, dotar al club de un espacio físico, un terreno grande para poder hacer un campo de entrenamientos y también a futuro una cancha y, por qué no, también una sede social nueva, para de esa manera permitirle al club seguir creciendo como lo viene haciendo y darle proyección de futuro. Entonces, la única manera que tenemos de poder comprar una quinta, digamos, es desprendiéndonos de este inmueble y desde con ese dinero que se junta o que se recaude con esa venta, comprar esta quinta. O sea, no hay manera que el club hoy día pueda económicamente hacerle frente a esa compra sin desprenderse de este patrimonio. Digamos, si existiera esa posibilidad económica, no se haría. Pero bueno, es por eso que se pone esto a consideración de gente que ha estado vinculada en el club durante mucho tiempo, para que nos hagan saber su parecer y también que se enteren de esta situación, porque también es importante, de alguna manera, que entiendan el por qué se quiere hacer esto, que no tiene que ver con una chica al club, sino todo lo contrario, con tratar de hacerlo un poco más grande. Vos mencionás justamente que es un patrimonio del club en toda la historia, y justamente esto de que los socios o las personas allegadas entiendan que es, o sea, se está desprendiendo de algo tan importante justamente para seguir avanzando. ¿Cómo fueron esos primeros comentarios por ahí entre los socios que están formando parte actualmente del club? ¿Cómo se les planteó esa idea? ¿Quizás opusieron resistencia o alguna otra alternativa? No, con la gente que está trabajando en el club y con la gente que está allegada al club, que ha trabajado en otros momentos y que visita la institución, va a ver los partidos y demás. Esto se ha charlado siempre, lo han visto de buena manera, porque además también conocen cuál es la situación actual de ese salón. Entonces, digamos, en ese sentido no estamos con una oposición. Es una idea, digamos, proyectada por toda la actual comisión, es una necesidad que tiene el club, no es que estamos hablando de algo que no existe esa necesidad, pero bueno, también entendemos que puede haber personas que sentimentalmente tengan un arraigo con esa edificación, con este patrimonio del club, que no es solamente un patrimonio económico, sino que entendemos que también hay un patrimonio simbólico muy grande, pero bueno, entender que desde hace ya mucho tiempo el club en general no pasa por este salón, que no hay una vida social dentro de ese salón y que tampoco en los últimos años nos ha permitido tener un ingreso económico, por ahí nos hace plantearnos que la mirada en el crecimiento del club tiene que estar puesta en otro lugar. Y a eso apuntamos, ¿no? A que entiendan que tiene que ver con un club del mañana y para conseguir eso necesitamos tener una quinta propia, ¿no? Justamente en esta proyección del club a futuro en los próximos años vos hablás de la adquisición de un nuevo predio y por qué no la construcción de una cancha propia. ¿Se está delineando algunas líneas justamente de acción para ese predio que van a adquirir a futuro o todavía es muy pronto para tirar algún proyecto o alguna iniciativa? Nuestra idea es conseguir una quinta de cuatro manzanas. Además, obviamente acá estamos hablando de una vez que se apruebe la venta, hacerlo tasar más o menos, a ver cuál es el precio inmobiliario que tiene el salón, también conseguir una quinta que esté dentro de ese rango presupuestario y tenemos un boceto, una idea de qué hacer, pero bueno, también va a depender de cuándo lo podamos vender y el dinero que podamos obtener y qué conseguimos en el mercado para comprar, ¿no? Porque estamos hablando de un club en el que asisten muchísimos chicos, muchos van en bicicleta, por ejemplo, entonces hablar de irnos mucho, muy lejos del ejido urbano o a lugares a lo mejor para donde acceder puede llegar a ser peligroso, es algo complicado, es algo muy difícil porque nos podría hacer perder chicos y lo que menos queremos es eso, o sea, todo lo contrario, estamos tratando de hacer esto para poder nuclear más chicos y con mayor comodidad, ¿no? Bueno, por ahí sabemos que, ¿cuándo se va a realizar la asamblea? No sé si lo mencionaste. No, pero lo mencionamos, iba a realizarse primeramente el martes 29, una cuestión institucional, hay justo una jornada de inferiores el 29, es que se pasó para el 30, va a ser el miércoles 30, allí en el predio de 7 y 48 se va a estar realizando esta asamblea, a la que invitamos, como decíamos, no necesariamente a los socios activos, sino a todas las personas que hayan estado vinculadas a la vida del club, a la vida activa del club en algún momento de su historia, ¿no? Y justamente imagino que en ese encuentro también se va a exponer lo que vos estabas mencionando, ¿no? El sueño y el deseo de crecer del club justamente para sumar más socios, para sumar más chicos y bueno, para seguir creciendo y proyectar a futuro en el club de mañana, como decías vos. Claro, acá, digamos, claramente no tiene que ver con vender el salón o con intentar vender el salón porque hay una deuda, no tiene que ver con recomponer otro lugar que a lo mejor haya quedado Betusto, sino todo lo contrario, tiene que ver con una expansión del club, pero para poder conseguirlas se necesita ese dinero. Justamente en esta nueva propuesta, en esta nueva asamblea que convoca el club, ¿cómo es el acompañamiento quizás de las familias que asisten o de las familias que llevan a sus niños? ¿También están convocadas, participan? ¿Cómo están trabajando esa cuestión? Que también imagino el club tiene esta razón social que lo hemos mencionado en otras oportunidades. Sí, este año tuvo la particularidad, bueno, los chicos de sub-13, sub-15, sub-17 están jugando un campeonato que se llama Copa Federación de Clubes y hemos, por suerte, acercado bastantes papás y mamás o familias, digámoslo así, para comprometerse, para trabajar, para ayudar a recaudar los fondos necesarios para que ese torneo se juegue, porque es un torneo muy poco rentable, digamos. Entonces hemos recibido el acompañamiento y están todos invitados, siempre están invitadas, las puertas del club están abiertas porque, digamos, necesitamos que se sume más gente para que los que están se cansen menos y al mismo tiempo para ir generando una renovación de ideas, de fuerzas y, bueno, y todo lo que pasa cuando, digamos, que tiene vida propia el club. El club tiene que seguir viviendo a pesar de las pocas o muchas personas que estén en un momento en la comisión directiva. Estamos hablando por ahí de la incorporación que se vivió en este último tiempo, ¿no? En este último año y cómo se hace en este cierre de ciclo, en este balance de años, justamente con esta asamblea, qué resultados podés darnos del club en general y de las distintas disciplinas. Bien, digamos, esta asamblea no es la de cierre de año económico ni tampoco de renovación de autoridades, tiene que ver con esto, es una asamblea extraordinaria, así que el balance se presenta recién en la asamblea que se hace para principio de enero. Ese es un tema importante a decir. Después, una especie de memoria, si pudiésemos hacer, ha sido un año en el cual habíamos puesto todo nuestro empeño en empezar a desarrollar la cancha y eso se frenó y la verdad es que habíamos conseguido un buen acopio, tenemos en realidad un buen acopio de materiales, el proyecto está hecho de la cancha, se había comenzado con algunas obras en el lugar y bueno, eso quedó trunco, lamentablemente. Después, en cuanto a lo deportivo, fue nuevamente un año de transición para la primera división. Entendimos que necesitábamos darle la misma competencia que a primera y a reserva a los chicos de divisiones inferiores, por eso el jugar este torneo de Copa Federación, así tenían roce con chicos de otras ciudades, con clubes de otras localidades. Entonces, de esta manera que les sirva para crecer. En el fútbol femenino se siguió trabajando, lograron una independencia de la comisión directiva. Esto está buenísimo porque les va a dar autonomía y posibilidad de desarrollo dentro del club. Y en lo que tiene que ver con escuelitas se siguió trabajando como siempre, con un montón de pibitos, de chiquitos y chiquitas que se suman todos los años y que le van dando, digamos, base a que esto para adelante se siga sosteniendo. Bueno, Juanjo, yo te agradezco este momento. No sé si faltó algo más consultarte, algo más que le quieras comentar a los vecinos que nos están viendo. No, que a la gente que ha pasado por el club, digamos, y que tiene este arraigo, que participe de la asamblea y que si no lo va a hacer, que no tenga temores, que estamos convencidos que lo que estamos proponiendo es para hacer crecer el club y no todo lo contrario.